Dos amores, dos problemas Dos historias y un infiel Tú me tienes porque quieres Y a ella me ata un papel Con ella voy al campo de batalla de los pleitos Contigo voy a todas las trincheras por amor Y yo prefiero la guerra de tus ansias, de tus besos Aunque al volver a mi casa me refugie en el dolor Yo soy capaz de locuras por estar entre tus brazos Yo no renuncio a la gloria de tu cuerpo y de tu amor Sería un infiel por amor A mi vida Tú llegaste Cuando estaba Por caer Y hoy me quedo Entre tus brazos Aunque me llamen infiel Con ella voy al campo de batalla de los pleitos Contigo voy a todas las trincheras por amor Y yo prefiero la guerra de tus ansias, de tus besos Aunque al volver a mi casa me refugie en el dolor Yo soy capaz de locuras por estar entre tus brazos Yo no renuncio a la gloria de tu cuerpo y de tu amor Sería un infiel por amor